HanBerny presenta su nueva videoconsola, la RG40XXH Y te preguntarás, ¿ya hay tantos nombres con XX que qué quiere decir? Es muy sencillo, 4.0 hace referencia a que tiene una pantalla de 4 pulgadas y lo de XX es que está exactamente en el mismo rango que el resto de XX, tanto la XX+, como la XXH, como la XXSP. En este caso también es H, pero a diferencia de la otra RG35XXH, esta es más redondeada. Y por supuesto, la pantalla en lugar de tener 3,5 pulgadas, tiene 4. En el vídeo demostrativo de HanBerny, publicado hace unas horas, muestra todo lo que va a mover esta consola. Y si habéis estado atentos a los últimos vídeos sobre las otras RG35XX, deciros que básicamente va a mover exactamente igual. Moverá juegos de ports, como las Tortugas Mutantes Ninja, otros más sencillitos como el de Celeste. Y lo que así han mejorado un poquito las RG35XX, gracias a su nuevo sistema base y actualización, va a ser con PSP. Aunque la pantalla no sea la más ideal, ya que estáis viendo las franjas de arriba y abajo, sí es cierto que ahora los juegos van un poquito mejor que antes. Por lo que a juegos 2Ds de PSP o algunos sencillitos, podréis jugar sin problema. Pero si buscas emular PSP, olvídate de esta consola. La NDS también se verá un poquito mejor. Si ponemos pantallas una al lado de otra, gracias a ser unas 4 pulgadas, se nos quedará más o menos como las pantallas de la NDS original. Aunque también podemos intercambiar las pantallas con los gatillos y poner la pantalla principal, ocupando la pantalla completa. Dreamcast es una consola que también medio la mueve bien, salvo aunque otro juego más exigente, vais a poder disfrutar de casi todo el catálogo de esta consola, sin problema alguno. La N64 más de lo mismo, es uno de sus topes. Podréis jugar a la mayoría de sus juegos, pero alguno que otro, igual se traba un poquito. La PlayStation 1 sin problema, si es una de las consolas que queréis jugar aquí, vais a poder jugarla sin ningún tipo de problema. De Naomi suelen traer pocos juegos, y es que esta consola ya también estaría rozando su límite en potencia. Lo mismo que Atomic Wave, algunos de sus juegos irán bien, pero no todos. La Game Boy Advance igualmente se verá con una pequeña franja línea arriba y abajo, pero gracias al marco que le han puesto, queda bastante resurtona. Y en 4 pulgadas, esas dos franjas negras no molestan. NeoGeo también irá aquí sin problema alguno, y por supuesto los arcades de NeoGeo también. Y ya el resto de plataformas retro, no tendréis problema alguno. Mega Drive, NES, Super NES... Todas estas consolas se verán aquí muy bien, gracias a su pantalla de 4 pulgadas. Además, igual que el resto de consolas, dispondrá de Wi-Fi 5G. Por lo que podréis jugar con otros amigos que tengan una consola similar, y muy importante, que tengan instalado el mismo tipo de juego. Pongamos el ejemplo de que si uno tiene la versión americana y otro la española, no va a funcionar. Tiene que ser exactamente el mismo archivo. Tendrá salida HDMI y conexión por Bluetooth, con lo que podréis jugar hasta 4 jugadores sin problema, utilizando incluso la consola como mando. Y por supuesto, también traerá Moonlight, con lo que podréis jugar a juegos de PC, bien en el sofá de casa o usando la consola como mando. Anberni RG40XXH, la nueva de horizontal de Anberni, que como bien te habrás dado cuenta, se parece mucho, pero que mucho, a la Trimui Smart Pro. Eso sí, con una pantallita un poquito más recortada, y probablemente con una buena calidad, como nos ofrece siempre Anberni. En cuanto a las características técnicas principales confirmadas por el fabricante, es que llevará una pantalla de 4 pulgadas IPS, la resolución es de 640 x 480, Wi-Fi 5G, salida HDMI, Bluetooth 4.2 y el resto, lo veremos más adelante. Y a ti, ¿qué te parece esta consola? ¿Te gusta su diseño? Déjamelo escrito debajo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, suscríbete y comparte. Esto es Retropixelados. Retropixelados.